y atención a esto vamos a hablar ahora de las partes de la vía de las partes de la carretera vale y empezamos mirar aquí llamamos plataforma bueno con sus palabras dice que plataforma es el lugar donde se desarrolla la circulación o sea lugar donde vamos a circular por donde vamos a circular con las palabras más fáciles yo dije plataforma todo lo que esté asfaltado vale por ejemplo la plataforma de esta carretera pues es esta vez lo parece el ojo todo lo asfaltado es plataforma con sus palabras lugar donde se desarrolla la circulación bueno pues para que se desarrolle que estaba faltado vale desde aquí hasta aquí plataforma todo lo asfaltado pero cuidado que la plataforma se va a dividir en dos partes importante y una es la calzada y la calzada será estos chicos esto es la calzada vale con las palabras de ellos lugar donde va a desarrollar la circulación los vehículos automóviles vale coches camiones autobuses motos lo que sea automóvil a la calzada y el arcen que va a aparecer luego es la siguiente parte de la plataforma esta esquinita de aquí esto sería el arcen y con sus palabras el arcen es lugar donde va a desarrollar la circulación los no automóviles así que ciclomotores bicis tracción animal en las carreteras en las que puedan entrar por el arcen porque no son automóviles vale ok luego también decimos que a su vez los las calzadas no le pueden estar subdividida en lo que llamamos carriles vale por ejemplo yo digo que está cansada tiene dos carriles aquí aparece carril veis esto verde es un carril y esto verde y aquí este será otro segundo carril vale con sus palabras es bandas longitudinales en las que puede estar subdividida una calzada siempre que quepa una fila de automóviles que no sean motos eso es un carril vale pero bueno todo el mundo sabe lo que es un carril pero cuidado con esto de carriles y para eso voy a volver a compartir pizarrita porque también hay una cosa muy importante que nos tiene que nos tenemos que acordar cuando nos digan carriles bueno recordar carril para una de las bandas en la que se puede estar subdividida una casa siempre que quepa una fila automóviles que no sean motos datos de motos son automóviles mis que tienes mirar si yo los pintara esta carga de calzada veis dibujo ésta y mirad y os digo esta calzada cuántos carriles tienen facilísimo 21 y 22 carriles muy fácil vale pero y si yo dibujo ésta y os pregunto lo mismo cuántas calzadas tienen tantos carriles tiene esta calzada la gente que me dice uno o tomiten dos otros cinco vale pues mira chicos cuando no haya líneas separando los carriles como no haya líneas nunca digáis que hay un carril ni dos ni tres ni cuatro nunca os arriesguéis a decir un número un número exacto porque cuando no hay líneas separando carriles hay que decir que hay tantos carriles como automóviles que no sean motos me quepan en paralelo bueno pues a mí me caben tres automóviles en paralelo pues esta es una vía de tres carriles vale ok a esto le llamamos carriles delimitados porque tienen límites veo los límites aquí está la línea separa por lo tanto veo sus límites y a estos le llamo carriles también pero sin delimitar porque bueno porque sé que además de un carril porque me cabe un montón de vehículos en paralelo pero como no veo sus límites no sé exactamente dónde empieza este y acaba este y lo que empieza el otro y acaba el otro vale así que sé que hay más de un carril porque me cabe más de un mismo paralelo pero no veo sus límites son carriles sin delimitar esto va a ser muy importante cuando hablemos de por dónde se tiene que circular vale darnos cuenta de si los carriles están delimitados o si los carriles están sin delimitar vale se han tenido esos chicos de los carriles delimitados etcétera no veo menos levantadas es que eso es que me explico cojonudo bueno aquí tenemos dos temas veo algo de echar voy a ver que hay un chat bueno me tranquiliza ya dice que me escucháis bien bueno seguimos entonces mirar nos queda el arcen lo que habíamos dicho esto de aquí sería el arcen vale ok parte de la vía no destinada a la circulación de automóviles sino a los que no son automóviles y luego en algunos sitios en algunas carreteras ahora también la mediana y que es la mediana pues lo que hay en el medio su nombre dice en el medio lugar destinado a la circulación de nadie cuya única función es separar dos plataformas o dos calzadas vale la función de la mediana no es otra que separar dos plataformas o dos calzadas porque no puede circular nadie por la mediana fijaos como son sectos árboles sitios donde es imposible circular ok bueno pues estas serían las partes de la vía una definición de esas partes de la vía luego chicos también para algunas normas va a ser importante saber diferenciar cuando una calzada es estrecha o cuando un carril es estrecho cuando vengan esas leyes lo volveremos a recordar vale se considera calzada estrecha la que tengan seis con cinco metros o menos claro vale por ejemplo y el carril estrecho el que tenga menos de tres metros tu cuida al detalle tiene tres metros justo no es estrecho tiene menos de tres ahora es estrecho vale bueno pues por ejemplo aquí aparece esta flechita que lo que está haciendo es un carril esto está delimitando un carril pues esto sería estrecho si tiene menos de tres y aquí aparecerá una flechita que ahora sí delimita la calzada para que sea estrecha tendría que tener seis con cinco metros o menos vale